Ando penando por donde quiera que voy Si de tus ojos se desliza o desamor Si la sonrisa que me dabas y la piel Con los sueños de un destino que no fue En otro tiempo cuando me dabas tu piel Y tus caricias se volvían a amanecer Con el sudor de tu cintura me embriague Pero ese tiempo que tu deseo ya se fue Refugia de mi dolor en otros brazos mujer Y aunque me cueste creer Te esperaré Tu volverás Y yo estaré Con la pasión y la sonrisa del ayer Soñé mil veces con robar tu corazón Son y tantas noches Puse el fuego en tu interior Para llegar entre tus piernas y el saque Pero al final Pero al final con tu olvido y tu dester Refugia de mi dolor en otros brazos mujer Y aunque me cueste creer Te esperaré Tú volverás Tú volverás Y yo estaré Con la pasión y la sonrisa del ayer Tú volverás Y yo estaré Con la pasión del ayer Y yo estaré Con la pasión y la sonrisa del ayer Y yo estaré Con la pasión y la sonrisa del ayer ¡Qué rico!